Y retomamos acá, entonces ustedes, sin ninguna noticia. Yo no me recuerdo en este momento ya, pero me parece que no. Yo lo único que me acuerdo fue que me dijeron que estaba llegando a Montevideo. Y ahí me fui a Buenos Aires. Pero que llegaba, ¿no le daban garantía que era su marido? No, que en ese grupo podía estar. Que podía estar. Con esa visión usted se fue a Montevideo a recibir. No, a Buenos Aires. A Buenos Aires. Y ahí fui a la casa de unos primos de él, que el marido también estaba en la guerra, que era el piloto de Pucara. Y con ella y el hermano cura, que es Puga, nos fuimos a Esaiza, a donde había llegado ese contingente primero, que fueron los primeros que llegaron. O sea, sin saber nada de él. Sí, incluso pensábamos que también estaba el marido del prima, que era Tomba. Mi primo hermano es Tomba. Sí. Piloto de Pucara. Él fue piloto de Pucara. Estaba con usted entonces. Sí. Estaba con usted porque estaba en el jardín de Pucara. Jorge, y usted siendo, me imagino, fornido, jugador de rugby, ¿en qué situación estaba en ese momento de prisionero? ¿Cuántos kilos había bajado? 12 bajó. 12. Cuando vino, yo pensé que me había vuelto a poner de novio con el cadete. Porque había bajado 12 kilos. Se comía cuando se podía y comía lo que podía. Eso. Bueno, ¿y cómo les avisan que los van a repatriar? No, 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 avisaron. ¿Nos cargaron? De Darwin nos llevaron a San Carlos. Sí. De San Carlos nos llevaron a un buque. Y de un buque, al principio pensábamos que íbamos a Asunción. Allá, a Asunción. Asunción, a la isla. Exacto. Pero no, después entramos, nos dijeron que estábamos entrando en aguas uruguayas, y nos largaron ahí de Montevideo. ¿Cómo nos trataron en el buque? ¿Era distinto? Era... Cuatro por camarote. Dos cigarrillos. Dos paquetes de galletitas. A veces te dejaban, porque te dejaban afuera, no te daban posibilidad de recibir la bandeja. Te daban fiambre. Ah, comí una sopa que hasta el día de hoy no sé qué era. Era marrón, un plazón así. Marrón, el color de la sopa. Pero adentro nomás. Así que, este... Y bueno, y cuando llegamos, ya estábamos en aguas uruguayas, nos avisaron que íbamos a desembarcar en San Carlos, en, perdón, en Montevideo. Ahí nos largaron agua, porque no teníamos agua, agua teníamos las botellitas que nos daban y nada más. Tal es así que nos pudimos bañar, con agua caliente, chocho los prisioneros. Y bueno, después nos llevaron a un comedor, del buque, y ahí ya estaba la Cruz Roja. Entonces nos dieron de comer bien, hasta jugo de naranja, como si todos los días comiéramos igual. Y después... No sé. Y después desembarcamos. Ahí nos esperaban busques de Argentina, y nos llevaron a la República, volvimos acá, a la República Argentina. ¿Cómo fue el reencuentro ese? ¡Oh, eh! Y bueno, yo iba... Este Jorge sabía que lo iba a encontrar, vos no sabías que lo iba a encontrar. No, yo no sabía que venía. Tampoco, no, ninguno yo creo que sabía. Y bueno, fuimos, como te digo, a Ezeiza, de noche, eran como a las 10 de la noche. ¿Sin los chicos? No, yo había ido sola a Buenos Aires. Estaba en la casa de la prima esta. Con ella y el hermano fuimos a Ezeiza. Y ahí llegamos, nos fuimos al casino, y ahí apareció él. ¿La Fuerza Aérea sabía que él estaba entre el contingente que no? No, ya te digo... O no le decían, o no le decían. No había seguridad de nada. De nada. Porque yo viajé... Dos veces me dieron muertos. Claro. Estaban cerca, pero no para tanto. Claro, se me murieron al lado de él. Viajé con el director de la escuela en un guaraní un día a la tarde, la mujer parece que era un domingo, no sé. Y yo le decía que iba a buscar a mi marido, a esperarlo, a recibirlo. Y me dice, ¿pero usted está segura que llega? Así te dijo. Sí, el director de la escuela. Y bueno, digo, yo tengo fe que sí. No sé, algo me decía que tenía que ir. Son muy fríos, sí. No, es que es difícil. Y ahí lo encontré. No, no, no quiero estar... Pero nadie tenía seguridad de nada, yo creo. Debe ser horrible estar en la situación suya, en la del director. En la suya ni hablemos. No, no, pero yo te vuelvo a repetir. Es muy difícil, porque las comunicaciones eran, después del primero de mayo, eran vía puerto argentino. Y puerto argentino también estaba en combate. Entonces, a la Antártida, a la Antártida mandaban, vía Antártida, porque las comunicaciones estaban transferidas. Entonces no había posibilidad de comunicación con el continente. Se podía hacer, sí, los comunicantes gestionaron un horario, no sé cómo hicieron, y ellos se comunicaban, pero vía Antártida. Mandaban allá los mensajes. Y de ahí mandaban a la Antártida. Jorge, estamos a 40 años de esos 50 y pico días de guerra estrictos. Pero después vino, diría yo, otra guerra, que es la que se vivió acá, escondiendo el conflicto, ninguneando, como se dice ahora. Sí, sí. ¿Cómo lo vivió usted esos 40 años, estos 40 años? Los 40 años, te voy a ser sincero. Yo, gracias a Dios, me entró por un oído y me salió por otro oído. En el sentido de que Malvinas fue un paso más. Pero no era para decir, oh, yo soy el héroe, yo gané. No. Tranquilo, paz y amor. No, 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 son 40 años que se vive. ¿Qué, qué? Ya estamos acá. ¿Qué, voy a pretender otra guerra? No. Por eso arrancamos esta charla hablando de que el mundo está en guerra nuevamente. Sí, pero por un loco. Ahí está. Un loco. Espero que no haya mucho loco como él. Pero no se justifica. Lo que pasa es que los chicos de ahora, del siglo XXI, ven la guerra, la ven en una serie de televisión. Sí, lo juegan en el coche. La guerra no tiene nada ni de romántico ni de amoroso. La guerra es destructiva. Nada. Es lo peor que puede haber en el mundo. La gente muere. Muere. O sea... Y no uno. Claro, lo que pasa es que se han criado con estas películas de guerra que hay. Y aparte... Muere la gente. ¿Qué hay de romántico? La televisión te pasa la destrucción que está habiendo ahora en esta guerra y la toman con soda. Pero ahí hay muertos que capaz que no tenían nunca nada que ver con eso. Porque un loco se levantó con el pie izquierdo ese día y dijo, vamos a hacer... No. ¿Cuál sería el mensaje final que usted le querría dejar, sobre todo a los jóvenes? Yo, personalmente, el único mensaje que le puedo dejar es que tengan a Dios en sus corazones. Es la única manera de poder evitar toda esta estupidez que está sucediendo. Es la única. Jorge, gracias por recibirnos en su casa. Mil gracias. No, no faltaba más. Gracias por usted. Declaro que sos el primero y el último. Qué mochila que me puso. O no, Gallego. Gracias, Gallego. No, no, no. Ahora vamos a... Nos va a mostrar algo del museito. De esta manera cerramos entonces la historia del comodoro Zaporta de Villa Carlos Paz, que nos cuenta un poco de lo que él vivió allí en Malvinas con este ojo.